Buenas tardes, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, es la casa mecana de todas las casas regionales que hay por el mundo de España, no solo Asturias. El día 2, hace dos días, cumplió la cifra hermosa de 140 años. O sea, que tiene ya más años que yo. Ya es decir, ya es decir. Bien, bueno, hoy es un día bueno, un día magnífico, nuevo, iba a decir, nuevo, nuevo, por esta temporada, el contar con este conferenciante de lujo. Yo sé que la inmensa mayoría, si no todos, le conocen perfectamente, también como yo, incluso mejor. Pero yo siempre sostengo también, que si hay una sola persona que esté por primera vez, yo estoy obligado a leer, aunque sea reducido, muy reducido, el currículum, el historial de Don Adolfo, Pérez Agustín, Madrileño Ben, llevan más de 40 años divulgando la docencia de la medicina natural. Inicialmente estudió medicina tradicional, trabajó en farmacias y laboratorios médicos y posteriormente se diplomó en anturoterapia. Quiso penetrar y comprender la genesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convertieron en procesos crónicos. Y doy un salto, doy un salto a la historia, porque si no, hay que oírla a él, no a mí. Es autor de unos 60 libros. Unos 300 más. Bueno, espera, espera. Es autor de unos 60 libros sobre medicinas naturales. También ha publicado libros de cine, turismo, esoterismo, deportes, artes marciales, automóvil, ese, y otras muchas en un total más o menos de 300 libros. Y bueno, ahora también, bueno, ahora no, porque llevan muchos años ejerciendo como conferenciante. Conferenciante y profesor de terapias alternativas. Hoy, aquí, en el Salón Príncipe de Asturias. Ahora deberíamos decir princesa, pero bueno, se inauguró como Salón Príncipe de Asturias y de momento no se le ha cambiado el nombre. Pero bueno, ahora sería Princesa de Asturias. Ahí la tenemos. En la imagen. Nos declararán otra de sus jugosas conferencias, disarcando en cómo gestionar y solucionar el estrés. Y sin más preámbulos, ni más dilaciones, porque al cerca de unir esa él, Adolfo tiene la palabra. Muy bien. Es que con estas presentaciones sale uno ya motivado. ¿No? Motivado y contento. Más de eso que ha vivido 20 años en Asturias. Sí, sí. He vivido toda la juventud en Asturias, 19 años exactamente, en Ovibu. ¿Que eso no es cualquier? Que no, no, no. Se me ha pegado. Se me ha pegado. Es que has dicho que es madrileño. Sí, soy madrileño, que me crié en Asturias, pero... ¿No importa que sea Carvallón? Tengo dos patrias. De Carvallón, muy bien, muy bien dicho, así. Nos peleamos con los de Gijón. Bien, pues... Quiero decir, sí, el orgullo de tener dos patrias. Asturias y Madrid, probablemente no. Lo que sí es una cosa que me siento orgulloso desde hace bastantes años, que la Cruz Roja española pues haya contado conmigo y haya permitido que las medicinas alternativas pues tengan un espacio en la Cruz Roja también. Yo llevo con ellos, no sé, seis o siete años y esta mañana he estado dándole la clase ahí en la Cruz Roja. Entonces me siento orgulloso de decir, bueno, pues aquí cabemos todos. No solamente la medicina convencional. Aunque no hay dos medicinas, ¿eh? Cuando uno me pregunta la diferencia, digo, es que la diferencia es mínima. Porque nosotros estudiamos anatomía, patología, sintomatología. Estudiamos todo. Fisiología. Estudiamos todo, igual que los demás. Bioquímica, igual. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Bueno, que nosotros, primero, no utilizamos medicamentos. Igual al medicamento, utilizamos productos naturales, ya sea nutrientes o plantas medicinales. Y bueno, esa diferencia es en el tratamiento. Pero ahora de curar, hablamos el mismo lenguaje. Sabemos. Por ejemplo... Pero anteriormente no había medicamentos, pero... Todo era. Existe una creencia errónea. Dice, bueno, muchos medicamentos salen de las plantas medicinales. No. Eso era antes. Antes sacaban un principio activo de una planta. Yo pondré un ejemplo de un principio activo. La sirimarina es un principio activo que existe en el cardomariano. Bien. El cardomariano es una de las mejores plantas, por no decir la mejor, para las afecciones hepáticas. Es que es curativa. Es capaz de regenerar un hepatocito. Que ella, que tiene narices, puede regenerar una célula. Pues es capaz de regenerarla. Y entonces, pues un laboratorio dice, pues nada, le saco el principio activo y voy a hacer un medicamento. Una bestia que se da el medicamento. Lo sacó el principio activo de la planta, lo comercializó. Se el nombre, se llamaba el legalón. Fue un fracaso total. ¿Cómo es posible que el cardomariano sea eficaz en las hepatopatías? Y el legalón, que tenía un principio activo muy eficaz, no lo era. Bueno, la razón es muy sencilla por si os gustan las plantas medicinales. La planta medicinal no tiene un principio activo. Tiene un principio más importante. Pero luego va arropado por docenas y docenas de elementos que le dan fuerza. Es como si fuera el general es el principio activo. Pero el general, sin un ejercito, no vale para nada. Bien, pues las plantas medicinales no tienen un principio, sino muchísimos principios activos que todos trabajan en sinergia. Y tienen otra cosa que un medicamento de la vida podrá tener. Y no digo que no toméis medicamentos, eh. Hay que tomarlos, pero el primero, eh. Hay que tomarlos. ¿Cuál es lo que, realmente, aparte de esa complejidad? Que son, tienen células, células eucariotas con cadenas de ADN igual que nosotros. Eso que nos dice, que cuando yo tomo una planta medicinal con una información, unas células similares a la mía, con una información similar a la mía de qué? Nacimiento, reproducción, madurez y muerte. Y lucha contra los elementos de alrededor. Es lo mismo que le pasa a la especie humana. Entonces, cuando yo tomo una planta, estoy tomando una planta, podríamos decir, como un elemento vivo, que me está aportando información y que mi cuerpo reconoce. Físicas cuánticas trataron de explicar por qué principio era eso. Y ese olor llamó, bueno, el principio de afinidad. Dos cosas similares tienden a unirse, a llevarse bien y a ayudarse una a la otra. Entre las parejas lo sabemos. Mejor que te lleves bien con tu pareja, que estés todo el día peleado. Bien, las parejas ayudan. Papá, mamá ayudan a los hijos. Bueno, esto es lo que ocurre con las plantas. Esa simbiosis de que yo tomo una planta y me reconoce, yo la reconozco y los medicamentos son maravillosos, pero son elementos inertes. Estoy diciendo que no los toméis. No estoy diciendo que los toméis. Pero si vais al médico a decir, ¿y si lo mezclo con una planta medicinal? Por ejemplo, el sintrón. Vamos a poner un ejemplo. ¿Y si lo mezclo con un anticoagulante más suave como puede ser el ginkgo viroba? Bueno, el médico, si lo conoce, que lo va a conocer ya. Pues vale, vamos a bajar la dosis y el sintrón. Lo vamos a analizar con el ginkgo viroba. Y seguro que entre los dos corregimos ese problemilla. Bien, eso es para que no digáis que las plantas medicinales son cosas de brujas ni nada, que también las recetaban las brujas. Y bueno, algunas las mataban. Vale, ¿qué vamos a hablar ahora? ¿Tú te acuerdas? Bueno, yo estoy estresadísimo. ¿Ves? Vamos a intentar solucionárselo. ¿Y qué es el estrés? El estrés es una excusa actualmente. La gente cuando quiere quitarse de en medio algo, ya sea en el trabajo o alguien en la familia, déjame en paz que estoy estresado. Y con ese déjame en paz que estoy estresado, las personas se alejan, bueno, pues te voy a dejar en paz. Y si estás trabajando a lo mejor te dan la baja laboral por 15 días. Con suerte a lo mejor te dan 15 días porque estás estresado. Es una excusa que la gente se pone muchas veces. ¿Quiere decir que nadie se estresa? Sí. Pero voy a explicar que es el estrés. El estrés es una sobrecarga. Es una situación en la cual tu organismo está recibiendo una presión externa e interna, también emocional, superior a la habitual. Pero ¿todas las presiones son malas? No, voy a decir, el estrés, se puede haber cinco tipos, pero la gente solamente habla de uno. El que tú padeces. Es que estoy estresado. ¿Me quieres definir por favor cuál de los cinco estrés? ¿Cómo que cinco? Anda ya. Vale, pues hay cinco tipos de estrés. A ver en cuáles los queréis meter. Uno es el estrés fisiológico. Pensad. Veinticuatro horas al día, durante todos los días de nuestra vida, el corazón, los pulmones, el hígado, el sistema endocrino, están trabajando. No desmayan nunca. Eso es una situación estresante. Pero el organismo se ha adaptado a esa situación. Pero a que no descansa, a que de noche cuando pensamos que estamos dormidos, a que está un montón de funciones ahí trabajando. No puede. Eso se llama el estrés fisiológico o saludable. Es saludable cuando el organismo no puede darte la vida enfermas. Otro estrés muy interesante, el que os voy a recomendar, es el adaptativo. No debéis huir de los problemas. Déjame pa, me voy de aquí, no te aguanto, cortazo ahí te queda y vuelvo dentro de quince días si vuelvo. No, los problemas no se solucionan nunca con una huida. Se solucionan pues con la paciencia, con el entendimiento, con la palabra. Bien. Ese es el estrés adaptativo lo que te hace. Adáptate. Tienes unos vecinos insoportables. ¿Qué vas a hacer? ¿Bronca con ellos? Peor todavía. ¿Llamar a la policía? Y espérate después. ¿Qué vas a hacer? ¿Cambiarte de casa? Y en la casa nueva vas a estar peor. Porque no vas a tener un vecino, a lo mejor tienes cinco. Que te amarra la vida. El estrés te dice, adáptate. Ese es saludable también. Otra forma de estrés saludable, de tensión, es el estrés evolutivo. Cuando tú, a causa de esa tensión de la vida, eres más fuerte de lo que eras antes. Si no vais a correr ante los problemas, los encaráis con inteligencia, con valor y con coraje, cuando el problema está solucionado, sois más fuertes que antes. Esto se sabe siempre, ¿eh? Siempre el estrés evolutivo dais un paso hacia arriba, mental y físico. Así que, no echéis ahí... Mira, en las situaciones excesantes hay tres alternativas. Tenéis que escoger la que os da la gana. La pasividad. No hago nada. Porque no sé ni lo que debo hacer y me da miedo. No hago nada y que sea lo que Dios quiera. Le ponéis una vela a Dios y a ver si Dios lo soluciona. Pues está muy ocupado. Bien, la pasividad. No hago nada y a ver... No, eso no puede ser. Otra solución es la huida. Podéis marcharlo de casa, del portazo o de la empresa. No aguanto a mi jefe, mi trabajo, no puedo más. Pues mira, me voy al paro. Ahí se queda usted de melaniaización. Me voy al paro. Eso es la huida. Eso soluciona el problema. No, a lo mejor la empresa, si la encontráis otra, va a ser peor. Pero hay otra forma de solucionarlo. Es la acción. La acción inteligente. Voy a luchar por solucionar esta situación conflictiva. Veis como... Eso es una situación que se pone, de ejemplo, cuando estáis en un parque a oscuras y se acerca alguien a pediros tabaco. No, no, si no fumo. No, dame todo lo que tengas. Y ya se coge la mano aquí. Tengo aquí una navaja. Tú verás, la saco o la dejo aquí. Pero dame todo lo que tengas. ¿La solución qué es? Llorar. No hacer nada. Echar a correr. Tampoco, porque te va a pillar. La solución es la acción. No quiere decir que le pegue, pero si tienes medios. Eso lo pone siempre como ejemplo. Bien. El estrés evolutivo es lo que os va a hacer más fuerte. No huyáis del estrés. Tenéis que hacerlo más fuerte cada vez. Luego hay dos tipos de estrés. El oxidativo. Ese ya empieza a hacer daño. Y te lo puede producir algo tan normal como el bebé. El alcohol. El fumar. Con un ambiente tóxico. Fíjate lo que están pasando en La Palma ahora. Con el hollín. Pues ese va a causar muchísimo daño a la salud. Bien. La contaminación también. El ambiente hostil. No sé. El campo es agradable. Pero a veces llega a ser el campo hostil. El estrés oxidativo produce lo que se llama una serie de sustancias que se llaman ROS. Que son las que la gente conoce como oxidativos. Si no solucionáis el estrés. Y cada vez os desborda más la situación. Por encima de lo que podéis hacer. Y no habéis pedido ayuda a nada ni a nadie. Ni siquiera a las plantas. Que luego las veremos. Empieza a producirse una ración en cadena de procesos oxidativos. Y ahí ya enfermas. Ahí vas a enfermar físicamente. Así que esa es la etapa que vamos a actuar en ella. Y luego el último es el estrés celular. Las células ya no aguantan la presión mantenida de una situación por encima de nuestras posibilidades. No la aguantan. Y lo que claudica es la célula. Ficaros la célula. Sabéis que cada minuto se están duplicando. Si no se duplicase no podríamos vivir. Pues se duplican con errores. Total. Que si hoy estabas así. Mañana estáis así. Pasado aquí. Aquí. Porque la duplicación. La mitosis de la célula. Se hace ya con errores. Y errores quiere decir cada vez un poco peor. Bien. Os desmoralizo. No. Porque luego voy a decir los remedios. Que hay un montón de remedios. Dice que la naturaleza es. Nos puso la sed como un reflejo. ¿No? Pero para eso que nos dio. El agua. No fue tan cruel. Nos pone la sed. Y no nos da el agua. Pues. Pues. A esto de la naturaleza. ¿De qué vas? Nos puso el aire. Y nos puso los pulmones. Bueno. Yo necesito aire. Pero también lo tengo. Y tengo unos pulmones. Quiero decir. La naturaleza nos puso el hambre. Para reponer las energías. La naturaleza tiene todo previsto. Y para las enfermedades tiene siempre. Siempre una planta adecuada. Otra cosa es que las utilicemos. Otra cosa es que las conozcamos. Pero hoy día la fitoterapia ha dado un salto cuántico. ¿Por qué ha dado un salto enorme en la fitoterapia y el tratamiento con plantas? Porque cada vez más difícil sacar un medicamento nuevo. Una molécula nueva. Cada vez más difícil. Es muy difícil. Es decir. Se necesitan cinco años de invertir muchísimos millones de experiencia. Para sacar un medicamento que a lo mejor el médico luego no le gusta. No le parece bien. Y no lo va a recetar. Y puede ser un fracaso. Entonces. Hay un regreso a la fitoterapia. Y la idea sería que las facultades de medicina enseñasen fitoterapia. Y el médico dijera. O medicamento o planta. Hago lo que me da la gana con ese paciente. Soy libre. Yo creo que llegaremos a eso. En un momento que el médico recete lo que le da la gana. Si quiere planta. Que la recete. Ahora no puede. No puede porque ni siquiera en la receta pueden poner. Tú pones el carro mariano que dije antes. Un recetario. Y no. La seguridad social dice que no. Que no lo subvenciona. ¿Y en otros países europeos? Sí, sí. Muchos lo hay ya. Hombre. Está intentando hablar de que en otros países europeos no es así. Europeos. Exactamente. No hay que irse a América ni nada. Es que estamos en Europa que es diferente. La homeopatía que aquí está tan criticada. En otros países sigue siendo un pilar de la curación. Y aquí se considera una tontería. Un error. Pues yo le diría a uno que me dijo. Un médico me dijo. Eso es agua destilada. Digo. Digo. Es como se nota que no la conoces. Si supieran lo que es la homeopatía. Nunca más dirías es agua destilada. Diría. No me gusta. Vale. No lo utilizo. Genial. Pero agua destilada no lo es. Pero bueno. Otro día hablaremos de la homeopatía. Y en países la homeopatía es bajo la seguridad social. ¿Eh? Se subvenciona por el Estado. Hablo de Europa. No hace falta irse a la Luna. Bien. Eh. ¿Cuál es la situación? Me gustaría que me dijese. Estresante. Más difícil de encajar. La más difícil. La que es difícil de que no nos pase factura. Decir en una situación más extrema. ¿Pero? En el trabajo. En el trabajo. En la infantilidad. Ah. El duelo. El duelo. Pero caliente, caliente. ¿De quién? De un hijo. De un hijo familiar. Por encima de todo, de un hijo. Sí. Que tenemos hijos sabemos que por encima de la muerte de alguien querido. Mira. Si se muere un hijo nos morremos con él casi. O sea, la muerte de un hijo está establecida. Hay un marido que dice. En psicología. Dijeron. Vamos. Cuáles son las situaciones más estresantes. El número primero. El número cien. Es la muerte de un hijo. Es imposible de encajar. Lo raro es que los padres puedan sobrevivir sin enfermar. Lo raro. Se te muere la pareja. Y no está en la misma situación que la muerte de un hijo. Y él habló de la pareja querida. De tu marido. Que las queridos. Sí. Lo llevas. Pero lo llevas. Mal. Pero lo llevas. La de un hijo no. Después de eso. Hay una situación que es curioso. Situación estresante es el predivorcio. No el divorcio. Porque el divorcio puede ser la liberación. Por fin. Pero el predivorcio es años. Como mínimo meses de tensiones. De abogados. De no te aguanto. Vete de aquí. Dios mío. ¿Quién puede aguantar esa tensión en tu propia casa? Porque si una persona vive en Oviedo dentro de Madrid. Pues bueno. Divorcio. Fíjate que está en el número 3 el predivorcio. Y luego. Eh. He puesto. Según está. Eh. Un número muy alto. Y os va a sorprender. De estrés. Es cuando te llega una carta de. De. Le traigo. Un. Un certificado. El cartero. ¿Me puede abrir? Sí. Y llega el cartero. ¿De dónde es el certificado? De Hacienda. ¡Oh! Porque Hacienda no te manda un certificado para felicitarte a las navidades. ¿A que no? Cuando te lo mandas. Porque ha ido por ti. Cuando te lo mando. O sea. No. Bien. Quiere decir que. En la situación más interesante. Que luego lo lees. Y a lo mejor. Bueno. Me ha pedido 10 euros. Pues los pago. Y me quito encima. Él. Él. La citación de Hacienda. Y cuando te dicen. Tiene usted que venir aquí. Eso ya. Todo el camino. Yendo a la declaración de Hacienda. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué me van a hacer? Me dejarán marchar. Quiere decir. Fíjate que Hacienda. ¿Habéis visto los que han. Hacienda ha vigilado. Esas personas tan famosas. Pues ya verás como. Le va a pasar la factura. Con una enfermedad. Eso sí. ¿Qué más? Bueno. Entre. Ya un poquitín. Más. Abajo. Nos pone que. Los problemas sexuales. Afectan bastante. Pero más al varón. Que a la mujer. Yo creo que estamos de acuerdo. Los sexuales. Al varón. Nos afecta más. Y a la mujer. Un poco menos. Por eso a la mujer. Hay diferencia. Entre varón. Y al varón. Cuando dice. Usted. Eso ya. Ni se lo acuerdan. Y a la mujer le dicen. Pues que bien. Ya no tengo que aguantar a nadie. Quiero decir. La mujer le lleva a un poco. No parece la mujer. Como problema estresante. Y dice. Bueno. Vale. Lo vamos a hacer. Y. Ya. Para terminar esta lista. Que afecta más. A los. A los hijos. El divorcio. Y la separación. El divorcio. Por mucha carita. Que nos pongan los hijos. No, no, no. Mira. Marcharlo ya. Que no os aguanto. Es que me tenéis hasta el moño. No me dejáis vivir. Anda. Que ganas tengo. Mentira. Son palabras. ¿Qué querría ese hijo? Que se lleven bien. Que se quieren los padres. Que se den besos. Que le cuiden. Y punto final. Cuando eso se le cae. El hijo puede pasar a un mal estado. Sabes que muchos hijos de divorciados. siguen sendas. Luego equivocadas. Para recuperarse. Bueno. Más que sean jóvenes. Y también. He puesto que la selectividad. Causa más estrés. Que la propia entrada a la universidad. La selectividad. Porque ahí se decide su futuro. Ahí se decide su futuro. Entrar en prisión. Está altísimo. En estrés. De todo el mundo. Entrar en una prisión. No me extraña. Bueno. Y he puesto una cosa. Cuando uno de los padres. Vuelve a casarse. También hay una situación de estrés. A los hijos. Pero bueno. Como tiene aquí un 20. Comparado con 100. Pero está entre las situaciones de estrés. Cuando. Papá o mamá. Deciden presentarles. Te voy a presentar a una nueva pareja. Ay Dios mío. Qué penita. Que todo eso nos ocurra tanto. Bueno. No os preocupéis. Que os voy a decir luego. Que tiene naturaleza. Situaciones que os van a agravar. Un estrés. Si tenéis una situación conflictiva. De veis la hipoteca. Y os han amenazado con echaros. Y en el trabajo. Esto es lo que ganáis. Y no pidáis aumento de sueldo. Pues si lo pidáis. Pedís aumento de sueldo. Vais a la calle. Ahora sí que estáis perdidos. Entonces. Pero la hipoteca sigue pasando. Todo durante un porrón de años. Antes eran 50 años de hipoteca. O sea. Te casabas y ya tenías la hipoteca. Te divorciabas y seguías teniendo la hipoteca. Genial. Pero eso. Bueno. Ahora son 20 años, ¿no? Normal. Bueno. Situaciones que agravan el estrés. Os voy a decir alguna por si os ven metidos en eso. Es la intolerancia con el discrepante. Cuando estáis discutiendo con alguien. No llegáis a un acuerdo. Cada uno piensa cosas diferentes. La intolerancia también ocurre hacia el profesor. El profesor no os cae bien. No os gusta lo que dice. Ni como lo dice. Pero tienes que estar ahí. Escuchándole. Esa situación. Al profesor no le causa estrés. Pero al alumno. Un porrón. El deseo de hacer justicia. Cuando ves que la vida no va bien. Y que a ese la has soltado. Este mira que bien vive. Que desgraciado. Y a este no le persigue. El deseo de hacer justicia. Que te obliga a coger un palo. Y a volcar contenedor. Lo que te da la gana. Para ver si hay un poco de justicia. Eso provoca un estrés muy grande. Impaciencia para conseguir los bienes perseguidos. Tenéis una edad ya. Que vuestros deseos deben estar bien encausados. Debéis haber conseguido realizar vuestros deseos. Aquellos que teníais cuando erais jovencitos. Se tiene que haber materializado. Es que sigáis los 60 años. Aquí no hay nadie de 60 años. El único soy yo. Que tiene más de 60. Aquí son jovencitos todos. Si no conseguís. Miráis atrás y decís. No he conseguido realizar mi sueño. Vaya mierda de trabajo que me ha tocado. Vaya ciudad. Vaya mierda. Bien. Esa frustración. Sabéis que. Vais a morir con ella. Así que cuidado. Otro problema. La incapacidad de resolver los problemas cotidianos. En la medida que pedís ayuda. Más débiles vais a ser. En la medida que resolvéis nuestros problemas cotidianos. Más fuertes hacéis. Así que. Procurad. Que más. Bueno. He puesto otras cosas. Agravan en el estrés. La dieta poco saludable. Y entre los elementos de la dieta. Hay algo que no debe faltar. Que son las vitaminas del grupo B. ¿Qué me las dice? B1. B6. B12. Si faltan esas vitaminas. Y suelen faltar con mucha frecuencia. Porque no se retienen muy bien en el cuerpo. Son hidrosolubles. Y duran muy poco. Puede haber una situación de estrés. Que no debería haber. El alcohol. Aquí son un teléfono. Y el alcohol. Y no hay cantidad de alcohol. Por ejemplo. Una persona se toma cuatro wikis. Y puede conducir. Bueno. Si no le paran. Si le paran. Ahí hay. Pero. Y no duda en conducir. Con más o menos habilidad. Y otra persona se toma una cerveza. Y ese día le van a parar. Porque ha hecho una tontería. A la hora de adanatar a alguien. No hay cantidad mínima. Dice que no hay veneno. Que te mate. Hay sensibilidad. A ese veneno. Y cada uno tiene su propia sensibilidad. Quien puede resistir. Su copita de coña. Dos o tres veces al día. Encima. Vino en las comidas. Y aquí con los amigos. Cerveza. Que lo haga. Esa persona puede resistir. Pero otros no. Yo me tomo una cerveza. Y ya estoy. Vale. Y hablo de una cerveza. O sea. Que más puede producir un estrés. A ver si yo lo he metido en esto. El ruido continuado. Y el peor es el de tu propia casa. O que viváis con alguien. Que está todo el día metiendo ruido. Ya sea con la música. Con los gritos. Que se yo. Que discuta con el cuñado. O lo peor son los vecinos. ¿Qué haces con los vecinos? ¿Les llamas continuamente? Oiga por favor. Si queréis tener un vecino agresivo. Llámanle la atención. Los perros del vecino. Los ruidos de noche. Lo peor son los ruidos de noche. Cuando llega la hora de dormir. Y hay ruido. Porque alguien decidió poner música. O la televisión. O discutir. Anda que no hay personas. Que serían discutir solamente a la hora de dormir. Y digo. Y estarán entre abrazo y abrazo. Valle gritos que se esperan los tíos de estos. Si, si. ¿Quién no lo ha sufrido? ¿Y quién no lo sufre? Situaciones de estrés. Y también haber. No sé si alguno se siente aludido. Haber dormido mal. La noche anterior. Y como eso se prolongue. Y ya no es la noche. Es que esta es la siguiente. Esto mina cualquier cuerpo. Cualquier mente. No os extraña que tengáis Alzheimer. A la menor de cambio. Cuidado. El sueño debe ser reparador. Y no. Pero lo podemos. Hoy no he tocado el insomnio. Pero prometo hacer una charla. ¿Cómo resolver el insomnio? Que no es tan difícil. Pero se puede resolver. Pero haber dormido mal la noche anterior. Dicen que hay una regla. Aparte de no ruidos. A ver. ¿Cuál? La radio. La radio. No. Ponertele. Ponertele cinco. No. Ah, no. Pero acólico. Sí. Bueno. Eso de acólicos. No. No. No extraña. Sí. Bueno. Sí. A veces es bueno poner eso porque madre mía. No os iba a decir que había una regla de oro. Es. Sí. Es la oscuridad. Se comprobó. Niño recién nacido. Le llevan a casa. La cunita y tal. Bueno. Le ponemos una lucecita roja. Para cuando venga a verle. No tenga que encender la luz que le va a despertar al pobre hijo. O le ponemos una lucecita roja. Y como es roja. Bueno. Se ha demostrado que incluso la lucecita roja que se pone en los dormitorios. Para que el bebé duerma. Dificulta el sueño. ¿Por qué? Porque la luz de cualquier tonalidad se filtra a través de los párpados. ¿Y dónde crees que llega? A la hipófisis. ¿Y qué pasa con la hipófisis? Porque es la glándula que regula el sueño junto con la glándula pineal. ¿La de la pineal lo suena? ¿La de la melatonina? Bien. Pues entre las dos glándulas se regula el sueño y la calidad. Y se ha comprobado que como incida en los ojos una luz aunque sea roja, el sueño ya no es reparador. Te puedes levantar pero vas a levantar sin haber sido reparado. Así que acordaros. Y he puesto otra por si acaso. No se debe hacer deporte antes de dormir. Bueno. Hacer deporte al mediodía por la mañana. Deporte como mucho a las 5 o las 6 pero antes de dormir no. ¿Y los móviles? ¿Los móviles? Tampoco. ¿Quién apaga el móvil cuando llega a casa lo desenchufan? No, lo dejamos encendido por si acaso esa noche me llama alguien y era urgente y no la paga. ¿Qué pasa a mí? Pero más mal que yo los dejo fuera, ¿no? Pero no la pago por miedo a que alguien se lo pueda llamar algo urgente. Siempre la muerte da y no sé por qué. No puede ser que te toque la lotería. Entonces, en estos países escandinavos que hay poca luz varios meses, estarán todos estresados entonces. No, al revés. Si la oscuridad favorece el sueño. Es todo lo contrario. La oscuridad favorece el sueño. Bien, vamos a ver. Causa de estrés intenso. Vamos a ver si nombramos. Bueno, yo creo que lo hemos dicho todos porque está en primer lugar encarcelamiento prolongado. El prolongado. Pero vamos, si te dejan un fin de semana a la comisaría, bueno, encima te damos de comer y todo eso, pues bueno. La comisaría es otra cosa, ¿no? Pero la cárcel también. Bien. El despido. El despido no es lo mismo un joven que un señor de 55 años. ¿A que no es lo mismo? El de 55 años, si le despiden, sabe que es el último trabajo. Y no lo va a encontrar. Y el de 50. Entonces, una persona de 50 que le despida, aunque le den la indemnización, el paro, pero le gustaría seguir trabajando. Pues los jóvenes lo llevan mejor, que así es una alegría. Vean, me meto en casa de papá y que me dé de comer. Entonces lo tienen bien. Los mayores de 50, para ellos puede ser quitar las ganas de vivir. Pero no quieren, aunque tengan un seguro de desempleo. Bueno, ya hemos dicho que las disfunciones sexuales afectan al varón mucho y algo menos a la mujer. Digo, algo menos porque también. Y no vamos a hablar de eso porque puede decir qué tipo de disfunción sexual es la que afecta más a la chica y al chico. Son diferentes. Cada uno le afecta una cosa, pero hoy no toca esto. A ver, individuos con mayor riesgo, pues los mayores que pueden estar en peligro son los solitarios. Así que, siempre que vengáis aquí, no cogéis una silla aparte, juntadnos a nadie. Vamos, la soledad es el mal endémico de nuestra sociedad, ¿eh? Y con el confinamiento fue terrible. Dice que llegamos a un estado ahora de crispación emocional. Ahora que te sueltan es cuando te das cuenta de lo que hemos pasado con este aislamiento que nos han tenido que poner. ¿Vale? Pero ahora es cuando sale. Cuando empieza a ser libre es cuando la gente se ha vuelto agresiva. Lo habéis visto en las noticias, ¿eh? No solamente los botellones, la agresividad que hay es inmensa. Es el desahogo. Es que nos hemos tirado año y medio por una... No hagas esto, no puedes, no te dejo, aléjate, no me toques. Y ahora que por fin ya es cuando la gente se suelta. Bueno, ¿qué más? Los individuos solitarios, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hace a una persona estresada de por vida y que puede dar un infarto? La ira, el enojo, la agresividad, hace que como tengas un arrebato de ira. Si te cojo te voy a matar, desgraciado, hijo de ta, pa, 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 mira, voy suelta. Cuidado que si es una persona con una patología ahí se puede morir solamente de la ira. ¿A que es una persona benevolente? Así, tranquila. ¿A que no lo imagináis estresada? ¿A que no? Una buena persona, pacífica, tranquila, que te habla y te gusta escucharle, te gusta que te abraze. Bueno, unos abrazos para mañana. Ahora también lo pueden ser. Pero mirad a lo agresivo, que siempre está nervioso, agresivo, criticando a todo el mundo. Ese es un, vamos a ver, una persona con, tiene todas las cartas a su favor para tener un estrés mortal. ¿Qué otras cosas provoca el estrés? Vamos a ver, esto nos va a gustar, porque no os voy a acusar. Cuando una persona no tiene razón porque no come mucho más y a pesar de eso gana peso. Puede ser la glándula tiroidea, que se ha vuelto vaga, o puede ser el estrés. Puede haber una ganancia de peso por estrés mantenido. ¿A que la persona estresada, nerviosa, a que va más veces a la nevera a coger algo? ¿A que se tiene que entretener con chuche, con cualquier cosa? Yo qué sé, es incapaz de no comer. Pues se ha comprobado que el estrés prolongado va unido a una ganancia de peso. Dolores musculares y articulares. Eso ya lo sabéis que sí. Mire, en el paso de serfís, una contractura aquí y aquí. Sabéis que las contracturas, ya daré una charla, depende en qué zona de la espalda, indica cuál es la emoción que tenéis mal, que es la parte emocional que no va bien. Depende el dolor en qué zona de la espalda. A que no es lo mismo la tensión aquí en la nuca que una lumbalgia. Los dos producen dolor. Pero a que uno obedece la lumbalgia, por ejemplo, a una tensión de más de lo que podéis hacer en la vida. Eso os dobla el cuerpo porque estáis por encima de lo que podéis. Y ves, es una contractura. Bien, así que si tenéis contractura, mira a ver si vuestra vida está sometida a un estrés. Los dolores de cabeza, por supuesto. Personas con hemicranias crónicas, jaquecas, casi siempre una vez una situación de estrés, que la persona debería saber. Fíjate que cuando una persona está estresada, y yo hablo con él para averiguar qué le pasa, se le ve la tensión hasta en el lenguaje que utiliza. En la forma de peinarse se le ve la tensión, pero esa persona no es consciente. Le digo, tú estás pareciendo un estrés muy grande. Y yo, no, yo, no, yo, que va. Pero todo en sus gestos, en su forma de vestir y todo, indica una persona estresada. La forma de vestir indica mucho sobre eso, ¿eh? No señalo a nadie. Para no alertaros. Bien. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, por supuesto. La memoria. La concentración. La capacidad de entender, la capacidad de aprender. Si estáis estresados, es inútil que os quiera enseñar que no vais a poder. El alumno hace mejores exámenes después de relajarse un fin de semana. Si se relaja un fin de semana y no estudias el fin de semana, no hace nada más que escuchar música y pasear, el examen suele ser bueno. Suele ser. ¿Vale? Pero si está estresado y hasta última hora sigue repasando, va a ser muy malo. Así que si no queréis tener pérdida de memoria, no lo acuséis, culpabilicéis a la edad. Yo prometo que la verdad es la memoria. Ya el otro día di una conferencia sobre la memoria. No, no, no. La memoria no se pierde con la edad. Ni la memoria, ni la capacidad de entender, ni las habilidades mentales no se pierden. Eso es una cosa de la vida que estáis llevando la vida mal. Pues si estáis estresados, no le pidáis al cerebro encima que organice los datos. El cerebro es un procesador de datos maravilloso. No es quien guarda la información. La gente cree que la memoria está aquí. Y te señala, la memoria, la inteligencia está aquí. Digo, no, no, señales aquí. Señala aquí todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo va almacenando la memoria. Todo el cuerpo. El cerebro es un procesador magnífico de los datos. Procesa. Procesa la información que le llega. Por lo tanto, cuando hay unos nervios que no le llegan, pues no puede procesar esa información y se olvida hasta el nombre vuestro. Y el del cuñado también. Pero se lo va abridando todo. Porque no llegan los datos al cerebro. Pero el cerebro es un organizador. Pero no es el que guarda la memoria. Se guarda en todo el cuerpo. Además, se ha comprobado que en el aporte digestivo está el mayor caudal de datos. O sea, que cuando hay una emoción, notáis aquí que hago mamá. Ay, como me duele. Fíjate, no hago la de que tiene. No sé. Bien. ¿Quién va a quedar afectado? Ya lo sabéis, el corazón. Si queréis tener... Se provoca un bloqueo de las arterias, de las arteriolas del corazón, de las válvulas. Se provoca un bloqueo. Y en vez de estar relajadas, abrir y cerrar, como es su misión, se pueden quedar a medio abrir o se pueden quedar colapsadas. Así que, cuidado con el estrés, por el bien del corazón. Eh... Colesterol, metocotrolía. En la mujer les afecta, y bastante, el bajo nivel de estrógenos. Más que el varón, el bajo nivel de testosterona. Es diferente. Cuando los niveles de testosterona nos bajan a nosotros, tenemos unos problemitas emocionales y físicos, ¿no? Pero no nos afectan tanto como a la mujer la bajada de estrógenos y progesterona. Es una ley de vida que deba bajar. Pero si hay un cambio, quien tiene 50 años y ha pasado eso, ya sabes que ese cambio de 50, 55 años es muy conflictivo. Es como la adolescencia, que es un período muy mal, pues la mujer se tiene que adaptar y si es inteligente se va a adaptar y ser más fuerte de lo que era antes. Más fuerte intelectual y físicamente. Eh... Cuando hemos hecho las charlas de longevidad, el secreto está en la hormona DHA, la de hidroetiantrosterona. Como empieza a aumentar su flujo, como aumente a su nivel óptimo, la mujer es más fuerte intelectualmente de carácter y físico que lo que era antes cuando eran los estrógenos los que mandaban. Era muy sensible y tal. Muy amorosa. Pero para luchar por la vida, a lo mejor conviene que suba la DHA. ¿Vale? Que quede que la desfunda de andrógeno. Y sube mucho la mujer. ¿Qué más? Síntomas. A ver. Hacerme alguna pregunta. Puedes decir que me podéis meter la mano. Bueno. ¿Cómo podéis saber si estamos sometidos a una situación de estrés? Pues, poca apetencia para situaciones que son relajantes. Es más, la persona huye. Escuchar música, pero con los ojos cerrados. Irte al campo solo, sin nadie. Hacer senderismo en solitario. Cuando estás con los árboles, te sientas tú solo, escuchar los pajaritos. Porque si vas en senderismo en grupo, vas hablando, y es una reunión social muy bonita, pero cuando quieras relajarte, pues a esa persona no le apetece eso. Le apetece las películas más de acción, los juegos de acción también, la música más movida, incluso en situación de estrés, pone música rock fuerte y a todo volumen. Así que va a estar peor. Y no le apetece leer un... ¿Cuándo fue la última vez que listes un libro de poesías? Anda, se pesca. ¿Y? ¿Por qué no? ¿A qué relajante? Pues a nadie se le ocurre leer un libro de poesías, por ejemplo. Mírate los hay. Hay buenos poetas actualmente, ¿eh? Bueno, ya lo acabo de decir, los ratos libres, esas personas prefieren los lugares bulliciosos. Y además lo prefieren. Quieren un sitio donde haya mucha gente, mucho jaleo, y se encuentran a gusto. Entre ellos se salen de fútbol. Las personas estresadas, cuando van a un partido de fútbol estaba rotado, de gente gritando, y ¡oh, oh, oh! Y levantándose. Ahí están a sus anchas con su estrés, pero están en su ambiente el estrés. Se sienten a gusto en las concentraciones políticas vociferantes. Se van a todas manifestaciones, pero aquellas que saben que va a haber follón, que van a dar gritos, se van a acordar del contrincante, incluso van a tirar alguna cosita para desagüarse. Pero se apuntan a todas. Y en las situaciones de vecinos, donde salen los vecinos discutiendo, porque tú no pagas, tienes que pagar, y tú me has manchado, me has tirado esto, son los más participativos. No se callan a nada, son los que en las reuniones de vecinos hablan, chillan y maldicen. Bueno, pues ahí se conoce al estresado. Mordense las uñas. ¿Es propio de un estresado o de una persona relajada? Estresado. ¿Vale? No habéis ido en el metro. Mordense las uñas. Que la gente... No se morda las uñas, pero se hace. Empieza a tocarse esto. Son diez estaciones las que te toca. Y yo lo tengo delante. Ah, chaval. La primera estación estaba aquí. La segunda también. Y no quita aquí. Y si son 20 estaciones, me ha tocado hasta el final de la lina, pasa al siguiente dedo. Es una persona estresada, indudablemente. No es como otros que se sientan aquí. Bueno, hay gente que se coja el móvil, ¿no? Pues... ¿Y al que le tiene las piernas inquietas? ¿Lo habéis visto? Sí. Síndrome de las piernas inquietas. Síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es de una persona que tiene un problema, también de estrés. Y bueno, habrá que solucionarlo. También se puede borderse las uñas, mover las piernas. Son personas que no pueden... Aquí me ha llamado la sorpresa que sí. Todos habéis dado ejemplo. Porque una persona estresada no encuentra su posición. Está continuamente cambiándose. La cadera, el culete por aquí. Y está medio rasentado y se ha movido ya 20 veces. Pero aquí vosotros, ninguno se ha movido 20 veces. Es buena señal, ¿no? Bien. Necesidad de tener algo en las manos, tocar un papel. Y las personas que escojan el pelo y te ponen a hablar saca, saca con el pelo y a los otros saca, saca. O qué sé. Yo he visto personas, si se les hagan su a tope, se rascan. Están hablando contigo, se están rascando y no se dan cuenta que se están rascando. Luego les ha dado un eczema y tal, pero se rascan y no se dan cuenta. Ya no solamente juegan con los dedos, sino sin darse cuenta se rascan. O tienen los dedos así, y están haciendo así, o con los dedos. Estresado. La persona no se da cuenta, pero el que la mira así, dice, mira, que se ha sentado y lleva 10 minutos con el dedito aquí, para aquí, para allá, para allá. Estrés. No quiere decir que sea mala persona, quiere decir que es una persona que hay que echarle una mano. Ya no se iba tanto lo de jugar a los dedos. Estás hablando de una persona contigo en la mesa y venga a jugar y meterle el dedito al tambor, al tambor y lejos. Venga ya. Estresado. Bueno, si lo conocemos. Comer pipas compulsivamente. ¿Cómo se comen compulsivamente? ¿Creéis que las comen? Yo tengo dudas. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Tirar es otra cosa. Tirar les da igual donde las tiren. ¡Pero qué velocidad, madre mía! Una persona estresada. Se ha tomado un paquete de pipas en menos de 15 minutos. Luego, otra cosa. Hablar continuamente sin escuchar. Aquí no se ha quedado más en medio que escucharme. Bueno, por eso estoy aquí. Pero cuando estés entre amigos, habla y escucha. Bueno, ahora dime tú. Esa es otra. Saber escuchar es otra asignatura. Saber escuchar no es oír. Discutí con una amiga el otro día. Digo, yo te escucho, Adolfo. Digo, no, tú me oyes. ¿Y cuál es la diferencia? Tú oyes porque el oído está bien para eso. Pero escuchar es que tú te enteras de lo que estoy diciendo y lo que me vayas a decir tiene relación en lo que acabo de contarte. Me hablo de lo que yo acabo de decirte porque me has escuchado. Pero tú lo que haces, hermosísima, solamente me oyes. ¿Te quedas así? ¿Ya has terminado? Sí, ya he terminado. Pues mira, está pensando que ¿por qué no nos vamos aquí? Digo, mira, no me ha escuchado una palabra. Pues acordar que escuchar y oír. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es el sentido del humor? A ver. ¿Y el sarcasmo? No, el sarcasmo, no, no, no. Ni la ironía. El sentido del humor. El asturiano lo tiene, ¿eh? Sí, porque es tan serio que si no lo saca de vez en cuando. Sí. No, pero es muy agudo. Es muy agudo porque lo dice. Eso es el sentido del humor. Tú dices algo gracioso, pero te pones tan serio, no te ríes ni hacer gestos. Como dices tú, el asturiano, pues no hace gestos, no sonríe, pero te está diciendo una cosa que realmente es graciosa. Está comentando algo tuyo, o que tú lo has comentado, con sentido del humor. Dicen que es el mejor de los sentidos. Si dicen que se demuestra la inteligencia de una persona, por el sentido del humor. Si es capaz de contar cosas, serio, pero que te pueden hacer, vamos, reír, o ver el problema de otra manera. El sentido del humor se inventó. Cuando tú le digas, jo, me he divorciado, me han echado de casa, estoy viviendo debajo de un puente. Jo, vaya, vaya tela, chico. Por lo menos no tendrás que aguantar a tu cuñado. Quiere decir, sentido del humor saca una gracia de algo que no es gracioso en principio, pero a lo mejor el tío que está debajo del puente e intenta sobrevivir se ríe. Sí, verdad, ya no tengo que aguantar, qué alegría, no tengo que aguantar a mi cuñado. Ese es el sentido del humor. Que, bueno, los hermanos más tenían la ironía y el sarcasmo como, guau, eran geniales, ¿verdad? ¿Sabéis quiénes son los hermanos más? No os digo una noche en la ópera. ¿Quién no conoce una noche en la ópera? ¿O no? Cuando estás en una situación de estrés, la respiración es más rápida y los pulmones pueden entrar en un abuso del consumo de oxígeno. No se quedan sin oxígeno antes de tiempo. Y se produce el dióxido de carbón. Algo no ha faltado ya. O sea, que la respiración se hace agitada. Y hay una manera diferente. Las mujeres y los hombres, cuando los dos se encuentran en una hiperventilación, la mujer tiende a hiperventilar con el óvulo superior. Solamente con esto. Estoy que no puedo más. Y el hombre no. El hombre lo suele respirar agitadamente con la parte abdominal, con la parte última de los pulmones y empieza a mover el diafragma. ¿Eh? Mientras la mujer es superior, el varón va al diafragma. Pues son modos de soportar eso. La tensión arterial sube. Ya lo sabéis. Cuidado con el abuelo. No le cabrez que se te va a morir de un listo porque sube la tensión. No molestes a tu padre, que tiene hipertensión. Vale. Y... ¿Alguna parte buena? El sistema linfático queda muy afectado. ¿Qué es el sistema linfático? El río. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Muy bien. Es una parte vital para el sistema inmune, para el sistema venoso también, trabaja junto con el sistema venoso y queda muy afectado. Es eso que a veces, cuando veis que las piernas se os sobrecargan y se hinchan las piernas, los tobillos, eso indica un fallo del sistema linfático. Venoso y linfático, pero hay que tratarlo porque no tiene por qué estar acá. Se vais a un fisio, os movilizan y vale, solucionado. Bien. ¿Se puede hacer la digestión bien estando estresado? ¿Qué comeríais estando estresados? A ver, decir algo que os calme, qué sé yo. ¿Vinagre de manzana? A veces nada. A veces nada. ¿Vinagre de manzana? ¿Vinagre de manzana? Muy bien. No lo sabía, pero me gusta lo de vinagre de manzana. Sí, sí. Lo mejor es no comer nada porque la digestión va a estar bajo mínimo. No se va a hacer la digestión, ¿eh? Y si no se hace, cuidado que el duodeno, los esfintes por ahí, el píloro va a estar afectado. Bien. Ahora, la parte mejor. Antes de ya. Soluciones. Luego os voy a decir unas cosas naturales. Bien. He puesto aquí algunas soluciones. Solución. Haga, dentro de un orden, más vida familiar hogareña. ¿Por qué hogareña se dice que es mejor que la vida social fuera? Para solucionar el estrés. Porque el hogar, lo conocéis, es vuestro aliado, lo habéis fundado vosotros. Muchos hasta lo habéis pagado vosotros. Es vuestro entorno. Formáis un bloque, los dos puntos, el hogar y yo. Quiere decir que no es vuestro enemigo. Sabéis que habitación os produce mayor tranquilidad, que sofá sea más adecuado y si es mejor con esa mirada a los vecinos a través del balcón o no, quedarte en casas, poniendo todos los cascos un poquitín de música clásica, ¿no? El hogar siempre ayuda a mitigar, a no ser que el punto focal ahí, que sea la persona con quien vivís, que mejor no ir. Pero si no es así, el hogar siempre da tranquilidad. ¡Ay! Por fin en casa. ¿No lo habéis dicho? Por fin. Y os quitáis todo. ¡Papa! La ropa. ¡Papa! Ya estoy en casa. O sea que hacer vida familiar casi siempre. Dentro de los alimentos se considera que las verduras en general pueden favorecer la mejora del estrés. Las verduras en general. No hablo de las legumbres, que sería otra cosa, pero sí las crucíferas. Tampoco hablo de las verduras en general, las de hoja verde, pues tomarla porque esa siempre ayuda. Parece ser que la clorofila que tienen va a ayudar al sistema nervioso. ¿La lechuga? ¿La lechuga? ¿Ah? Es que me has dicho... ¿Sabéis que la lechuga tiene un compuesto que induce al sueño? Sí. ¡Ah! Lo sabéis, ¿eh? La lechuga tiene un componente, no me acuerdo cómo se llama, pero a ver si lo recuerdo en la charla, que induce al sueño. Si encima lo tocáis con otro inductor al sueño que es la cebolla, que es muy habitual, un poquito de lechuga con un poquito de cebolla, pero no frita, picadita, lo que sea, ya tenéis dos inductores al sueño naturales. O sea, no cuesta nada cenar una lechuguita con cebollita. ¿Limón? ¿No limón? Pero no es un inductor al sueño. Pero podéis echar limón si queréis. Hombre, cualquier aceite pues va a ser favorable. Cualquier aceite. Puede ser de oliva como puede ser el de maíz, ¿no? Pero sí, sí, la lechuga y las cebollas desde toda la existencia son favorables al sueño, ¿eh? Si encima luego le añadís una hierba luisa que hace que el estómago se tranquilice porque a veces no se duerme porque el estómago no te deja, ¿no? Está contraído. Pues la hierba luisa va a contribuir a que el estómago se relaje. ¿Qué más? Bien. Calmantes. Se deben utilizar inductores al sueño ansiolíticos por el día. Un inductor al sueño de noche. Es que si no lo tomo te lo dice a la gente no duermo. Ya, porque tú estás en un estado crónico de tomar ya tienes una dependencia de los medicamentos que favorecen el sueño. ¿Y si no despiertas? Bien. Claro. Puede ser. Pero no lo mismo el sueño fisiológico que el sueño inducido. Los medicamentos producen un sueño inducido. Vale. Te produce unas ganas de dormir. Pero ni siquiera reparador. El sueño fisiológico es el que tu cuerpo te pide y te produce y actúa el sueño mejor en las tres primeras horas. Yo diría si tenéis alguien en la familia que no duerme con que duerme a tres primeras horas puede ser suficiente. Pero no le deis. Ningún ruido ni besitos. Nada. Ni ruido ni luz. Las tres primeras horas. Luego ya podéis ponerlo ya a decir cariño ¿qué? Tienes ganas de forma. Pero eso después. ¿Vale? Pero de momento no. ¿Qué más? El tristófano y todo eso. El tristófano. Eso hablaremos luego. Leer un libro relajante pero como me habéis dicho que no lees libros de poesía ni libros de eso pues entonces nada. No lees un libro de batallitas. No. ¿Vale? ¿De Penerreverde? Bueno, Penerreverde escribo muy bien pero escribo unos libros y te mueve todo. ¿Vale? Está muy bien escrito pero para de noche no. ¿Vale? Vamos a buscar un libro más tranquilo. Exacto. Vale. De las actividades físicas indudablemente el yoga y el tai chi. Vale. Eso lo sabemos todos que sí. ¿Qué más? Dice que... A ver. Esto cada uno que piensa. El que hablar con las divinidades ayuda. Se acostáis, no tenéis sueño, no hay manera, cerrad los ojos, no hay putía. Los que creen en divinidades, los que creen en Dios, en Jesús, en los santos, tienen más facilidades para entrar en un sueño profundo que los que no creen en nada, que haya nada por encima de lo tangible. Esa es otra cosa. Bien. Podéis creer en algo pero no a la fuerza. Si creéis en alguien, creáis. Y si no, pues nada. Cuando no se cree en ninguna divinidad, se puede creer en lo que está, en lo que le llamaba a Dyer el todo. El todo lo que está por encima de nosotros que no sabemos qué es. Ni dónde está, ni para qué pinta. Pero sabemos que a nuestro alrededor hay algo inmenso que se nos escapa de nuestra comprensión. Pues os conectáis con el todo como os dé la gana y solamente pensar caigo por encima de nosotros de lo que se puede tocar y mover. Ayuda. Me refiero a contar ovejas. Ah, ovejas. Vale. Muy bien. ¿Qué has dicho? Y no usar el móvil hora y media antes de acostarse. Y sobre todo se pone nervioso. Si te ha dicho, cariño, te quiero mucho, duérmete bien, pues a lo mejor sí. Oye, porque también vamos a decir a los amigos y a las amigas no me llames de noche si no es para decirme, cariño. Si no, no me llames. Llámeme por el día. Para echarme en la boca me llaman por el día. Bien. Eh... Nada. Nada más. Bien. Vamos a la parte... ¿Y qué puedo tomar? Ah... ¿Qué podemos tomar? De noche, aunque la lechuga y con la cebollita vendrá bien, yo diría ¿Por qué no le añades un caldito o una cremita de avena? Avena. ¿Por qué? Porque la avena la digestión casi es facilísima. Aproximadamente en 45 minutos se ha hecho la digestión, no va a dificultar el sueño y tiene sustancias tranquilizantes la avena y para las chicas tiene fitoestrógenos para las mujeres en general no tiene estrógeno ninguna planta tiene estrógenos ninguna ni testosterona pero si tienen eh... intuctores entonces se han llamado fitoestrógenos que es sustancias que inducen a que tu cuerpo vuelva a producir hormonas en este caso serían los estrógenos ¿no? Que han bajado. Bien, por además de eso cura los estados ansiosos de ansiedad que te acuerdas con estado de ansiedad no sabéis por qué pero lo tiene te calma el estado de ansiedad un poquito porque no es un medicamento es un alimento bien lo podéis tomar una sopita de avena con lo cual la piel te lo va a agradecer porque poquito a poco todas las noches una sopita de avena luego veréis que piel vais a tener lo digo a las chicas vamos, ni crema ni nada como la avena bueno la avena se ha utilizado toda la vida para la piel de los niños ¿no? hombre bañito de avena en agua de avena se ha utilizado todo el día para esos sardones que tenían por besitos se ha utilizado toda la vida pero no es solamente ese tipo de o hay otros tipos como con respecto que te ponen crema de no or y otro no, eso es para nada ¿no? para mejorar la calidad del sueño si bien la avena la ventaja que la tenéis la podéis tomar por el día y también durante el día el estrés va disminuyendo pues gracias a la avena pero ahora les voy a decir una cosa esto es solamente de la medicina natural no existe ni siquiera el término en medicina natural a ciertas plantas las llamabas plantas adaptógenas ¿qué es una planta adaptógena? que no existe medicamento adaptógeno existe plantas adaptógenas medicamentos no aquella planta que te ayuda a soportar lo que te ha dado la vida no puedes estar a correr vas a seguir con estrés no puedes ni ni pegar un tiro a este ni relajarte no, estás estresado y no puedes hacer nada es la vida que te ha tocado bregar y ¿qué hago ahora? pues lo que se dan son los adaptógenos te voy a dar algo que te permita soportar la vida que tienes sin desfallecer y se dan los adaptógenos ¿qué es un adaptógeno? no es un sedante ni tampoco un estimulante como puede ser la cafeína no, ni tampoco un sedante es algo que te adapta que hace que tu cuerpo se cree que en ciertas sustancias que te permitan soportar esta época de tu vida que maldita sea pero te ha tocado bien un adaptógeno quizás el primero que se llamó lo dijeron no os digo el nombre os voy a decirlo para que os quedáis ahí con la incógnita los rusos sabes que fueron pioneros en la conquista espacial pero vieron que los astronautas cuando regresaban a la Tierra estaban mal física y emocionalmente muy mal la tensión de vivir en el espacio sin saber si morirían podría llegar o no les produjo un estrés y llegaban muy mal que tendrían que entrar en los hospitales bueno, empezaron a investigar y conocieron una que ellos llamaron el ginseng siberiano vale cultivaban allí pero le llamaron ginseng por llamarle ginseng pero en realidad no era ginseng siberiano que luego tomó el nombre de el euterococo lo probaron los astronautas tanto cuando estaban en el espacio porque en el espacio el problema de los astronautas es que pueden pelearse entre ellos el estrés es tan grande que quizás se lleve mal al poco tiempo y ya la misión no va bien pues lo mandaron tanto en el espacio porque les agudizaba la mente les daba más energía el cuerpo funcionaba mejor no se empleaban y cuando llegaban se recuperaban rápidamente y luego lo utilizaron en el euterococo en las olimpiadas rusas me acuerdo que aquel año no sé cuál fue que vinieron del espacio y dieron que aquella planta había dado resultado lo utilizaron en los atletas rusos fue cuando mejores marcas consiguieron luego no sé si lo han puesto todo a pinya pero acordaros el euterococo como el euterio pero con el coco detrás el euterococo es de todos el mejor adaptógeno que tenemos pero el tiempo puso las cosas en su sitio y apareció otro adaptógeno hablo de adaptógenos y esto no son ningún medicamento no hay ningún medicamento que pueda hacer esto ninguno no puede ser apareció otro que se llama rodiola algunos a lo mejor lo conocéis bien la rodiola superó al euterococo en una faceta que también te curaba la depresión porque debemos pensar que la persona estresada no está subida también en una depresión por eso pierde el interés y está insoportable bien encontrado que la rodiola era un adaptógeno que curaba las depresiones curaba o por lo menos mejoraba así que ya sabéis si vuestro problema no solamente es el estrés sino es una depresión unida a un exceso de trabajo de aguantar a la gente tenéis que la rodiola voy a explicaros el euterococo también va bien pero se me olvide para los chicos y que nos hace nosotros para la próstata sabéis que la próstata lo mismo que vosotras tenéis la menopausia nosotros tenemos la próstata que nos da guerra a partir de la misma época 50 años en adelante vosotras los ovales y todo eso los estrógenos y nosotros saca la próstata a dar guerra retención de orina y luego cuidado con el cáncer y todo ese rollo vale el euterococo vale para evitar la hipertrofia incluso para las prostatitis que ya es algo más serio el euterococo chicos ya lo sé y encima la memoria es que pone la memoria yo no sé como la gente que tiene Alzheimer entonces no toman esa cosa bueno no la toman yo sí sé por qué si no se estudia en la universidad el médico no tiene por qué saber lo que no le han enseñado pero si es la vitamina B que influye en la memoria pues porque está al canto de todo sí pero las plantas también te las venden son plantas de venta sin receta en el mundo entero cuando una planta se vende sin receta es porque el organismo de sanidad de ese país ha visto que no era peligrosa y se puede vender sin receta si fuera peligrosa o tóxica no la deja vender entonces la tranquilidad que tenemos cuando entramos en el bolario de una planta es que está autorizada no hay garantía y si está autorizada en el mundo entero no hay garantía no hay la arrodiola vamos a ver todas las propiedades de la arrodiola que ha desbancado en cierto modo al euterococo al autógeno vale es cardioprotector evita que el corazón sufra con la situación de estrés vale es un antioxidante no está mal no mejora la atención y el aprendizaje que es lo peor lo que más pierde la persona mayor no es la memoria es que no se entera de nada no se ha ocurrido con los abuelos abuelo te la acabo de explicar que no te enteras no tiene capacidad de entender ni de prestarte atención te miran y no te están escuchando eso es una de las cosas por lo cual se llama se manda la arrodiola es antifatiga se puede tomar para hacer deporte o para soportar los esfuerzos de la vida y tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico que no es lo mismo eh pero al que le toca una crisis de ansiedad está fatal eh no sabe ni por dónde ir bien si tenemos la arrodiola que es adaptógeno que tiene todas esas propiedades y es una de las llevas que utiliza longevidad como factor longevidad eh el tratamiento se lo hace efecto a partir del tercer día así que ya sabéis tener un poco pacientes no su medicamento toma su tiempo dame un poquitín y consultarse a los médicos si estás tomando un psicofármaco vale pues decís a los médicos doctor me han hablado de esta planta la arrodiola ¿puedo compaginarlo con el transillo con lo que usted me manda? pues el médico dirá pues mira esto lo tomas a tal hora del día y el que yo te receta a tal hora quiere decir pero se lo preguntáis al médico no me crees psicofármacos con plantas que actúan sobre el sistema emocional vale pero el médico va a conservar una cosa eh bueno pedir que es un estimulante sexual ya ¿para qué? no nadie tiene ese problema o sea que ¿para qué queremos más? o si ya estoy a tope pues ah y favorece el sueño si se toma por el día que curioso si se toma por el día favorece el sueño eh no está mal esta hierba ah os voy a decir otra que si la conocéis el pliego si lo conocéis bueno entonces yo digo vale ¿qué os costaría cuando vuestra casa es hostil? los que viven ahí el hogar es hostil ya hay momentos que ni nos habláis con la gente que viven ahí ¿os costaría poner unos aromas de espliego en la casa? con un incienso que huela a espliego más barato no puede ser ¿os costaría ponerlo antes de que cuando no haya nadie o en la habitación que más discutís? casi siempre es donde se come ahí discutimos todo el mundo pues lo ponemos ¿os costaría poner ahí un poquitín de aroma de incienso? que entre por aquí sin querer veréis que el grado de hostilidad de de los convivientes viene abajo se viene un poquitín solamente es el aroma y además van a decir ay que me huele ahora ¿ves? hasta hay una buena experiencia pues ponerlo donde más hostilidad o en el dormitorio o en el salón pero ahí pones un poquitín de espliego y mira que huele bien ¿eh? si no lo cogeis por aquí que en Madrid hay espliego por todos lados otra planta y va a ser la última la melisa ¿os suena? sí la melisa es una planta que la naturaleza diseñó para la mujer y la diseñó muy bien ¿sabéis que hay más plantas para la mujer para el hombre? yo creo que el creador no no lo ha agradado a los tíos porque hay un montón de plantas para las chicas pero un montón de ellas tenéis más que para nosotros y es una planta que la naturaleza igual que la salvia la creó para la mujer es una planta específica de la mujer porque si la toma por el día no la da no le produce sueño pero la deja con el control de sus nervios y si la toma de noche favorece el sueño y la digestión las dos cosas al mismo tiempo y es fitoestrogénica volvamos a lo mismo es una planta ideal de las si hay una planta que digo para los problemas emocionales de las chicas yo diré Melissa la podéis mezclar con cualquier medicamento eso sí se llaman plantas cordiales plantas cordiales es aquella planta que tengáis lo que tengáis tomen lo que tomáis la edad que sea la podéis tomar la Melissa es una de esas plantas cordiales de toda época toda persona vale la podéis tomar de día y de noche la conocéis la Melissa me duele muy bien no bueno después de esto ya ahora decirme algo contadme algo si no lo damos por terminado a ver hacemos una pregunta aunque no sea del tema a ver que hay para la cadera del cabello por ejemplo que se yo doy una sugerencia que salga que salga así es que el otro día en la conferencia dice lo mismo y dice bueno aunque no sea lo mismo que has hablado algo para el cabello digo seguro que no me ha escuchado nada ha estado pensando que se le cae el pelo y que va a acercarme dime espera Daniel estaba la señora señorita de atrás la fila puede ser favorable para calmar si pero en periodos muy cortos la fila puede ser volverse en tu contra de momento parece que te favorece el sueño pero como la tomas varias noches insomnio seguro crea mucha dependencia en la fila vale y lo mismo que la pasiflora o la valeriana cuidado que hay hierbas muy eficaces pero te pueden producir un efecto de rebote así que Daniel no hay problema ni mío pero yo te lo cuento porque tú parece que no es la solución a todo casi todo en el piso de arriba tengo un niño que ya va siendo grande ya no es niño pequeño y cada dos por tres sobre todo por las noches yo no sé si la cuesta hace lo que le da la gana al niño y a mí me gusta la tele yo no leo pero claro si estoy lleno de golpes me pongo un aparatito aquí para no ir no sé como entiendo quiero tú no puedes enfrentarte al vecino por un hijo porque se va a encarretar contra ti o sea perdón ¿sabes lo que llegan navidades y me regalan una botella? claro como pidiéndote perdón pero ten en cuenta que el hijo tal vez temprano crecerá si era de ahí te habrás muerto ya en el camino pero pero no entonces hay una cosa que yo descubrí porque yo tuve un problema con el perro del vecino a ver lo digo el animal no que el vecino era un perro vale entonces es que era un cachorro que ladraba de día y sobre todo de noche cuando se veía que nadie la atendía ya no paraba de ladrar desde que se acostaban a las 12 hasta las 8 pero no paraba y yo no podía dormir ¿qué solución hice yo? y encontré encontré unas unos auriculares de esas que utilizan los señores que trabajan con las perfodoras veis que todos trabajan con auriculares me aisló hasta del iba a decir otra vez del perro del vecino del perrito ya no digo vecino del perrito y conseguí cerrar los ojos no lo veía y me costaron 15 euros es que recuperé el sueño por 15 euros no merece la pena pero pedirlos gastos insonorizantes los que utilizan los de la sala de la dona a continuación yo te estaba diciendo que me iba a gustar ver y oír la televisión y no puedo no, no puedo unos cascos en chufalata sí aún así aún así le va a oír aunque utilice los cascos inalámbricos o lo que sea conectado como no están aislados del entorno hay cascos que aislan mucho ahí está lo que dice Armando hay cascos especiales para aislarse del entorno son más caros pero merece la pena invertir en ellos si te compras unos cascos en los chinos que te valen 15 euros te compras unos que te valen 50 o 60 con refuerzo de graves y si te aislan muchísimo del entorno puedes escuchar la tele pero al vecino ya no vale pero si no puedes los cascos esos de insonorizantes y para los que roncan para los que roncan hay no, 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 no hay unas espérate que me acuerde hay en las farmacias si me acuerdo del nombre me parece que se llama Puranox pero lo tendría que mirar en las farmacias te venden un un jarabe para los ronquidos es bastante eficaz te venden en las farmacias un jarabe me parece que se llama Puranox o algo así mirarlo y sabe riquísimo está hecho de plantas medicinales y que hacen esas plantas que te suavizan las las cuerdas vocales las cuerdas vocales perdón te las suavizan todo te suavizan y total que el ronquido no llega te lo tomas antes de acostarte tarda aproximadamente quince o veinte minutos antes de defecto y dura por lo menos cuatro o cinco horas que durante cinco horas ya vas a poder dormir con el roncador de la familia pero me parece que se llama Puranox y es inofensivo porque te plantas y también han fabricado otra cosa que también la farmacia te venden unos dilatadores nasales es para quien rosca de nariz que a veces no es de la boca sino de nariz sopla tan fuerte que el ronquido es fuertísimo entonces te venden unas cositas como un piercing pero que te dilata la nariz hasta el punto que ya no se cierra porque con el sueño se tiende a cerrarse y produce el ronquido te la dilata y si no se le cae durante la noche vienen bien preparaditas con una pinza para que no se le caiga entre las cositas esas para nariz el piercing como yo le llamo y el jarabe ya te aseguras un sueño completo Puranos creo que se llama Puranos terminado en X pero por si acaso lo miras en internet ronquidos Puranos con así buscar a ver qué y se compra en las farmacias otra cosa es que la farmacia no lo tenga te lo tiene que traer ¿cuál es la primera litra? con P P P de Valencia yo también creo que un primo creo que yo te lo repito si, si pero eso es ya muy drástico operarse ya pero bueno cuando la pareja ya no se aguanta habrá que hacer algo pero los hombres hay que reconocerlo tendemos más a roncar que las chicas chicas con el paso de los años un poquito peor comparado con nosotros y acordáis las dos cosas juntas son casi 100% efectividad y son inofensivas las dos más productivas venga a lo que sea eso como lo he dicho la melatonina o el tritofo ah si eso ya lo he dicho muchas veces la melatonina sabéis que es una hormona no se puede tomar indefinidamente primero la melatonina que venden los celulares está baja de dosis la de las farmacias no eso fue una guerra entre las farmacias y los celulares como los celulares vendían mucha melatonina les quitaron el mercado ¿cómo se lo quitaron? no se lo prohibieron en vez de 5mg que es la dosis eficaz le han puesto 1,9 que no es eficaz o ponemos muy poco y cuando la compras en la farmacia como te dan 5mg ah pues si me ha dado resultado es que la melatonina sabe lo que me da no es que la dosis tendrías que tomarte 3 de las pastillas de la melatonina y nadie es capaz de tomarse 3 juntas ay no quita, quita que me puedo envenenar pero si te estás tomando lo mismo que te da en la farmacia estás llegando a 5 y pico miligramos lo mismo que la farmacia pues no así que los celulares mínimo 2 de una sola vez mínimo y la farmacia con 1 no basta pero tiene un problema es una hormona si vosotros le dais una hormona exógena se ha venido de fuera y la meto en mi cuerpo mi organismo deja de fabricar la hormona que lleva fabricada desde que nació porque la melatonina fabrica el cuerpo bueno para el sueño entonces si le doy de fuera mi organismo agalando la opinión deja de producir melatonina y se atrofia total ahora si que te vas a tener problema de sueño toda la vida condenada a melatonina no puedes estar toda la vida en cualquier situación tienes que ver y ese es el problema solución cuando te tomas el tritófano es el aminoácido que hace que tu cuerpo siga produciendo melatonina tu cuerpo no tu la gente dice ya pero no es lo mismo claro que no es lo mismo favorece la producción de melatonina pero no es lo mismo que si le da melatonina que le digo si lo vas a tomar para toda la vida porque tu sueño ya es caótico tritófano tritófano y echarle en la almohada unas gotitas de azar la almohada y luego escuchar a colado de ponertele 5 y cosas así que entre una cosa y como decíamos antes cantar una nana porque crees que la canción de cuna de Brahms tuvo tanta fama porque enducía como es la canción de cuna tararara 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 y es que te produce sueño inmediatamente que la oyes los niños se duermen y ahí ojo en una canción de cuna por internet vale que más adolfo pensando en la rhodiola y en el terocopo voy a coger la rhodiola y pensando en compartir esta información con otras personas como debemos adaptar la dosis y la temporalidad en cuanto a la toma bien como en cualquier planta medicinal el primer consejo es pruébalas toma tu tiempo para que te hagan efecto pruébalas que quiere decir dosis mínima si la rhodiola son 500 miligramos 3 veces al día pues empieza con 500 miligramos una vez al día durante 15 días mira a ver la respuesta de tu cuerpo no tengas agobio ni prisas entonces la planta medicinal siempre te dice prueba a ver como la absorbe tu cuerpo como la recibe la planta menos más inofensiva te puede producir un espalmo ¿no? un espalmo básico ¿no? porque no te da pruébalo la dosis mínima y cuando ves en una semana que vas bien vas a buscar la dosis terapéutica ¿vale? y toma de tiempo la gente se queja me adolfo me mandaste esto y... y... y que no ¿que no duerme todavía? no, 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 no que no duerme estoy igual ¿cuánto tiempo los demás dicen? no, padre no lo sé se llama aburrir o sea, de verdad es que no es así esto no es un medicamento si queres curar una planta medicinal da tiempo a que el cuerpo cambie y el cuerpo necesita tiempo no te digo un año pero date tiempo hay patologías que hasta por ejemplo las afecciones venosas por decir alguna cosa así yo le pido tres meses pues te voy a mandar cosas para las varices para la flebita y lo que tenga pero dame tres meses a los tres meses evaluados ah, tres meses si, si, tres meses a los tres meses tu cuerpo habrá cambiado y a lo mejor no vais a tener una varice en tu vida pero date tres meses no, la gente no que era la semana ya eso pasa con el hipérico ¿conoces el hipérico? como no, para las depresiones te mandas hipérico a alguno que tiene una depresión tomate hipérico dos dosis cada día venga a ver qué pasa ay, que no me ha hecho nada pero ¿cuánto tiempo lleva? tres días o sea de verdad de verdad es que te cabreas esto no es un medicamento estamos hablando de que tiene que cambiar tu cuerpo ahora cuando una planta medicinal te hace efecto para una cosa te ha curado todo el cuerpo si no te cuentas decís anda pues esto es mejor la jaqueca se me ha quitado y eso que la planta no era para la jaqueca pero se me ha quitado la jaqueca y ahora me veo más ágil con más ganas de moverme que antes porque la planta medicinal actúa en todo el cuerpo no es selectiva ¿alguna pregunta más? pues si no nos vemos nos vemos dentro de nada ¿verdad? vale amigos me voy aplausos bueno muchas gracias 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 bueno muy bien pues gracias a todos y a ver si llenamos el salón porque el conferenciante se lo merece muchas gracias 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 gracias